...y yo, Bob y Flores, en la radio de todos. Ahora, Nacional, en todo el país. 10 de la noche, 23 minutos. Yo también en Cajun. Por ese es de 94.1. Ahora, si buscamos, quiero contarte los lunes a la mañana. Cuando comienza el martes, nos conjuntamos con Luciana Báquez a hablar de... ...y yo. ...y yo. En Resaltador, un programa sobre libros, acá, en Radio Nacional, en la radio de todos. Durante dos horas, cuantidad. Uno a la barriga. Y eso también. La barriga. Y la ciudad de Ro. No. Hoy tenemos al querido Santi. Como si es un campeón. Es un campeón, un número uno. Un pequeño que... ...y yo.